No importa poco lo que les convenga a los demás. Gracias. Para mí, para mi equipo, Zenia Boulevard es nuestro circo del sol. Y yo creo que esta es la primera de nuestras buenas prácticas, amar nuestro trabajo y trabajar duro. Luego también, yo creo que el que conozca el centro lo sabe, tenemos cosas que jamás has visto antes en un centro comercial. Es preguntarte un poco, ¿y por qué no? Bueno, podéis ver diferentes elementos, no hay un centro comercial que aune este tipo de elementos. Otro de nuestros puntos es cuidar la experiencia de compra al máximo. Veis lugares de descanso, salas de lactancia donde hay colonia y cremita para los bebés. Calidad, controlamos la calidad en todo momento para que el cliente realmente se sienta bien atendido y se sienta bien y a gusto en el centro. Y por supuesto, para nosotros, el cliente es lo principal. Hacemos eventos para clientes, todos los días hacemos 10 encuestas a nuestros clientes, estudios de mercado, les premiamos. Todo es por y para el cliente y desde luego que eso lo tenemos clarísimo y es que nos gusta, nos gusta mucho vivir al cliente y hacer las cosas para él. Y en cuanto a la diversión gratuita, bueno, el que conozca el centro también sabrá que en verano, en los fines de semana, en Semana Santa, en Navidad, tenemos conciertos. Hemos traído artistas que realmente actúan en teatros, que la gente paga por ir a verles y en el centro comercial los tienes de forma completamente gratuita. Y bueno, ¿y por qué no? También pensamos como niños, tenemos un poco esa capacidad y hemos pensado el centro comercial desde los ojos de un niño. Tenemos un tren que recorre todo el centro, allí veis Animolis, estáis viendo un parque infantil gratuito y más adelante veréis una fuente que realmente sirve como una piscina. Y también tenemos una oferta que emociona. Estas fotos no son nuestras, son de clientes que las han subido en nuestras redes sociales. Nuestra oferta comercial ya no solo de alimentación, de moda, además de ser muy diversa, hemos buscado conceptos que emocionen al cliente, que realmente le gusten y que luego los recuerde. El recuerdo es algo realmente importante. Y también deberíais saber que todos los días a las 4 de la mañana 12 personas entran a limpiar el centro. Debéis saber que ocurren muchas cosas. Por ejemplo, una palmera no pudo crecer bien cuando la plantamos y tuvimos que cambiarla. Pero un centro comercial es un escenario. Nadie debe saber lo que ocurre en Terebambalinas. Tiene que ser perfecto siempre para el cliente. Luego tenemos motivación y trabajo en equipo. Pues veis la imagen de un programa, el empleado embajador. Premiamos, damos con premios grandes a nuestros empleados por dar ideas, por participar con nosotros y ayudarnos a mejorar la experiencia de compra del cliente. También damos sesiones de formación a empleados de tiendas, a nuestros empleados. Es muy importante. Y aparte somos la plaza mayor de Orihuela, de Orihuela Costa, de Torrevieja. Tenemos una oficina de información turística junto con el ayuntamiento. Veis la foto de la cabalgata de Reyes de Orihuela Costa pasando por dentro del centro comercial. Y acogemos a todas las asociaciones, a todo el que llega a CENIA y dice que quiere comunicar algo al cliente y que necesita ayuda. Y esta foto tampoco está preparada, subida por un cliente también. Cuando diseñamos el centro dijimos, queremos que el cliente esté y se sienta bien. No queremos un centro comercial al uso, queremos un sitio en el que realmente uno se pueda dormir una siesta y uno pueda disfrutar. Y lo hemos conseguido. Y luego no nos gusta prohibir. A ver, bastante nos prohíben, ¿no? Y no el momento, en el momento de ocio en el que nos prohíban cosas. Entran mascotas al centro y allí nuestra fuente que nunca fue pensada como sitio de baño y que ahora mismo recibe tratamiento para piscinas. No como fuente. Porque un niño probó un día mojarse y finalmente se nos llenó de niños. Y luego todos los días nos pasa algo en CENIA Boulevard. Pues podéis encontrar un mimo, podéis encontrar un zancudo, un caricaturista, un saxofonista, unos mariachis. Siempre pasa algo en CENIA. La sorpresa al cliente yo creo que es básica. Y la comunicación. Podemos tener la panacea universal, pero como no comuniquemos lo que tenemos, como no lo contemos, nadie va a venir, nadie se va a enterar, nadie va a disfrutar. Y realmente tenemos una inversión en comunicación muy pensada, muy estudiada y que es realmente importante utilizarla para dar a conocer el centro. Y también tenemos golpes fuertes. No solo tenemos conciertos. Tenemos musicales, fines de semana de cine. Tenemos también desfiles. Desfiles que lo veis aquí. Este es el desfile de Halloween del año pasado y este año también se repetirá. Asemeja Disney. Implicamos al cliente. Y la gente de repente está comprando en una calle y ve un desfile gigante. Y bueno, think out the box. No podemos pensar como si viviésemos dentro de una caja. Tenemos que mirar más allá. Tenemos que conocer a nuestra competencia. Tenemos que conocer las innovaciones del mercado. Y también tenemos que conocer las innovaciones de otros sectores y ver cómo lo podemos aplicar. Solo así podremos seguir sorprendiendo al cliente. Y también nuestra relación con nuestros arrendatarios, con las tiendas, para nosotros es muy importante. Y está basada en la confianza mutua de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. Ellos son una parte muy importante. Son los que están en contacto con vosotros, con los clientes, los que prestan el servicio. Y es realmente importante para que el cliente pueda vivir el centro comercial. Y luego, el detalle. No os imaginaréis que la foto de esa vegetación es cenia. Pero eso es cenia. Es el perímetro de cenia. Tenemos más de 90 especies diferentes. Tenemos unos aseos que parecen como de un hotel de lujo. ¿Por qué no podemos dar lujo a un cliente que viene a un centro comercial? Y luego, pues acciones con otras empresas. Realizamos acciones en co-branding. No solamente con nuestros arrendatarios, sino también con otras marcas. Siempre con la idea de aportar más a nuestro cliente. De que juntos con otras empresas podemos dar más. Y el cliente interaccionar, jugar, divertirse y obtener mucho más. Y por último, la simultaneidad. Un sábado podéis ver un partido de fútbol. Podéis ver un concierto a la vez en el escenario. Podéis tener a los niños en nuestros talleres infantiles. O incluso iros a una asesoría de nuestra personal shopper. Tenemos una oferta muy variada al mismo tiempo para todos nuestros clientes. Y simultáneamente también me despido. Gracias a todos.